Maestros de la carrera de enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, junto con los empleadores de sus egresados, monitorean la forma de desempeñarse de estos para valorar las competencias en que se pudiera mejorar junto con las nuevas generaciones. Muy de la mano con los empleadores también, porque nos interesa mucho la visión que tienen de nuestros egresados y qué competencias pudiéramos nosotros mejorar en la carrera para seguir cumpliendo con ese perfil del egresado que tenemos y bueno, dar respuesta a ese entorno laboral tan cambiante actualmente. Actualmente, la carrera ha enfrentado varios cambios, lo que ha abierto una gran gama de oportunidades a los estudiantes que incluso han traspasado fronteras al ejercer fuera del país. Estamos en una época de cambios, pero yo creo que todos los cambios son buenos. En nuestra carrera a licenciatura en enfermería, yo creo que vamos a tener un buen pronóstico para nuestros egresados. Ellos están actualmente laborando ya en varios lugares, no nada más en Río Verde, no nada más en San Luis Potosí, no nada más en México, algunos de ellos ya han traspasado fronteras. Su coordinadora, Minerva García, dijo que el sistema de salud es lo más afectado con los cambios políticos y económicos del país, lo cual se debe de reflejar en el perfil del egresado. La economía, la política afecta a todos los sistemas y el sistema de salud, pues lógicamente no se escapa de eso. Pero yo creo que este cambio va a verse reflejado en el desarrollo de nuestros egresados. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.